Hay mujeres que son muy muy cobardes Pero no es el caso nuestro, quiero que quede claro Quizás el del raterista, lo conozco hace poco Pero para que sea el último regalo de nuestra reunión, chiquillos Les quiero contar una noticia un poquito triste Espero no romper muchos corazones, pero este va a ser nuestro último concierto Quiero que digan no cuando al final del show la canción dice No, 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 no Pero eso viene más rato Así que nada, chiquillos, disfrútenlo porque no hay nada más rico que la última vez, ¿cierto? Para poder tirar los manitos pa'l lado Que esta salida sea el sol No, 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 no Amén. Escapemos de esta vía He encontrado una salida ¿Qué más te puedo decir? Si tú ves lo que quieres ver En mi sed no puedo esconder Esto fue lo que ensayamos en la tarde ¿Qué más te puedo decir? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!